La Fundación Los Pipitos Cap Rivas realizaron las Olimpiadas Departamentales con niños, adolescentes y jóvenes con capacidades diferentes. En este evento participaron al menos más de 30 concursantes de los departamentos de Granada y Rivas, llevándose a cabo en el campo deportivo Antenor López del barrio Gaspar García Laviana de la ciudad de Rivas. Las disciplinas que se desarrollaron fueron saldos sin impulso, lanzamiento de jabalina, impulsión de bala, carreras de velocidad de 50 a 100 metros respectivamente. Es una actividad no solamente, como ves Raquelita, no solamente los pipitos trabajamos lo que es la rehabilitación, sino también se trabaja lo que es deporte con nuestros chavales y chavalas. ¿Cuántos niños aproximadamente están participando el día de hoy y a qué edades? Bueno, va desde los 10 años, de 7 a 12 años y tenemos de 14 a 18 y luego tenemos de 18 a 25. Nuestros chavalos y chavalas, como te digo, también esta es manera de hacer deporte y hoy tenemos la participación de 35 chavalos. Los participantes se hacían acompañar por sus padres, quienes aseguraron que este tipo de actividades favorece en gran manera su desarrollo ante la sociedad. De los pipitos como limpiadas, es una actividad donde se demuestra una vez más el amor de esta organización por los niños con capacidades diferentes, para tomarlos en cuenta y que ellos sean y se sientan como parte útil de la vida cotidiana de nuestra comunidad. Cerca de un año y medio de estar trabajando con los pipitos en el capítulo de Riva, me ha parecido muy excelente cómo me han tratado, el caso principalmente de mi nieto, porque él tiene el trastorno del aspecto autista y allí he encontrado un local, una organización que sí realmente me está apoyando en encontrar la forma como él se integre a la vida social y útil en este país. Desde el departamento de Rivas, les informó Raquel Mena Morales.